Hola, ¿en qué le puedo ayudar? Menos entrar, tengo mucho frío ¡Ya que entre de una! ¡Entra, entra! Entra, sí, sí, sí Tienes que entrar Eh, no, eso es raro No importa, hace lo que sea ¿Cómo? ¡Hace lo que sea! ¿Cuándo? ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya, mano! ¡Hace lo que sea, mano! ¡No llame! ¡Dos por uno! Si hace lo que sea, entonces que pues lave, cocine y planche ¡Hace lo que sea! ¡Entonces puede cocinar y lavar a la vez! ¡Ya carmen! ¡Hace lo que sea! ¡Hace lo que sea! ¡Hace lo que sea! ¿Lo que sea? No ¡Eres gay! ¡Eres gay! ¡Eres gay! ¡Naciste gay! ¡Crescerás gay! ¡Y morirás gay por inv...